Amigos, sean bienvenidos una vez más, espero que estén muy muy bien, sí, pues aquí andamos de nueva cuenta, jaja, como no Y por supuesto, el día de hoy toca reaccionar a Dragon Ball Super, una escena que tenía pendiente, que también me la habían recomendado En específico, nuestro amigo Microondas Y como se pueden dar cuenta, es cuando Broly se enfrenta a Gogeta y este último la avienta a un Super Kamehameha Que locura, se va a poder impresionante y más por el hecho del cómo es esta película Así que pues vamos a verlo, ya saben, cuatro versiones distintas, así que venga, vamos allá ¡Ah! 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 La verdad es sumamente impresionante. Todo el tiempo güey, todo el tiempo. Me colocó la sidera aquí. Oye, oye, esto de verdad que sobrepasa todo, en serio. El sello de Broly en ningún momento bajó la intensidad. Tampoco el de Goku ni el de Vegeta. O sea, con Gogeta. Eso, eso me gusta, ¿sabes? A ver, más allá de que sea una secuencia de lucha, demuestra que de verdad es una pelea. Una bestia. ¡No! 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 Ojalá, la voz de Bellita eh, digo boqueta, jajaja va a ser tío. Escucho perrona eh, de verdad. Decidme cuál es el deseo que creéis que os conceda. Qué voces otra eh. Dímelo o disparo. Muy buena es señora. Solo tienes que decirle, mi deseo es... ¿De verdad? ¿Era solo eso? Mi deseo es... No. 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 demasiado. Es que, digo, el español ya tiene su propia esencia, güey, y eso me encanta. Digo, y hasta ahorita lo escuchamos con las voces tanto de Shen Long como los ayudantes de Freezer y hasta la muchacha. El nivel de voces que muestran ahora, yo creo que ha sido desde siempre, pero ahora recalcarlo y remarcarlo bastante en Dragon Ball tiene un plus muchísimo mayor. El actor de Broly me parece fenomenal porque sí despliega esa brutalidad que tiene el personaje, sí te transmite todo ese poderío que tiene Broly. O sea, se pueden parejar muy bien con el japonés. ¡No! 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 ¡Eh! 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 A ver Se pierden un poquito, ¿verdad? Los gritos Por mucho A ver, vamos a seguir mirando, ¿vale? の nem schedule Ok, what do we say next? Hurry up with it names Fine then, I'll shoot No, no, please don't I read it now It says, just say whatever you want to wish for That's all I thought it'd be harder Alright, listen up, dragon ¡Gracias! 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 Oye, me gustó mucho la voz del Broly, eso sí, siento que en cuanto al despertar, al despliegue de poder, al despliegue de energía, de todo lo que significa Broly como tal, en cuanto está irakundo, cuando está enojado. No lo sentí tan bravo como el español o como el japonés, ¿sabes? O sea, sí fue un grito potente, pero no lo sentí como que con esa rabia, ¿no? Con ese predispuesto que tiene en ese momento el personaje. O sea, que literal era para que se deschongara, ¿sabes? Porque estaba expulsando completamente todo. ¡Gracias! Ha, ha! ¡sabes! ¡Suscríbete! 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 ¡Vlolly! 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 Primero, la combinación de voces que tienen aquí, Gogeta, me parecen bastante bien. Digo, resalta muchísimo la de Masako, pero indudablemente queda muy top. Eh... Kamehameha y... Es un agasajo, eh. Siempre verlo también en el idioma original porque, pues, es... ¿Sabes? Tal cual. O sea, como lo hicieron. Siempre muy top en esas cosas el Japón, eh. A ver, yo no he escuchado esta secuencia en español, que estoy lleno, eh. ¡Ojo! 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 Sí, sí. O sea, se escuchó un Gogeta completamente distinto, güey. ¡Ojo! 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 ¡Oh, maravilloso! ¡Oh, creo que el siguiente vaque será el último! Curiosa la buena quinta... ¡Suscríbete al canal! ¡Es el canal que proviene! O sea, de verdad que dio un tirón de nivel muy, muy bueno y positivo, sobre todo. Creo que esto le favoreció demasiado. Es que, o sea, es una joya, es una joya. De verdad, escuchar, por un lado, a un verdadero Broly, o sea, ya teniendo en cuenta la actuación, la interpretación, la proyección, con el Gogeta, con dos actores de doblaje que sí le meten los huevos. ¡Imagínate, güey! Una completa belleza, ¿eh? De verdad. Sí, es que ese Kamehameha sonó con todo, ¿sabes? Muy, muy cabrón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora, 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 ahora. A ver, tengo que decir que se escucha muy bien Aunque, a ver, no sé si a ustedes también les parezca la combinación de los efectos y tal A veces les suele jugar mucho en contra al inglés, ¿sabes? Ya me lo mencionaba creo que Keanu en un comentario Y es cierto, ¿sabes? En ese sentido Porque tienen todo para romperla como tal Pero como que a veces abusan de más, ¿sabes? En este tipo de cosas Porque si no lo hicieran, imagínense ¿Se escucharán? No, pero no, lo doblan, lo triplen mejor Pero oye, digo, eso no le quita que pues también hayan hecho una gran escena Solamente que sí le quita un poquito de peso a los actores como tal Porque se pierde esa fidelidad orgánica que hicieron en el micrófono ¿No? Con los personajes O sea, si escuchan la diferencia en el audio O sea, aquí es completamente distinto al anterior ¡Esto es gracioso! Un movimiento más se acabará con esta pantalla ¡Ah! 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 ¡Ah O sea, ya de por sí la escena te hace vibrar, güey. Buah, con el doblaje lo hace aún mejor, ¿sabes? Digo que a muchos puede que no les guste, pero a mí en lo personal yo siento que siempre dan la talla. Para hacer este tipo de escenas no es fácil. Nada fácil, ¿sabes? Y más porque tengamos en cuenta que ellos graban directamente todo de un putazo. Y en cuanto a Goqueta, en el español me gustó mucho el porte que le dio al personaje, el inglés, esa personalidad como tal. Por lo que el resto latino le dio bastante esencia, ¿sabes? El japonés ni lo menciono porque pues obviamente sabemos que es el original y mantiene todo. Pero bueno amigos, espero que les haya gustado. Si es así no olviden regalarme un buen like, compartir, comentar, suscribirse si no lo están. Me alegra muchísimo que cada vez seamos más. Eso está increíble, la verdad. Y bueno, tampoco olviden activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún video de aquí en adelante. Y pues nada, nos estamos viendo. Hasta la próxima. Un abrazo. Chao.